Bueno mis amigos, miren aquí estamos en San Lorenzo El del departamento de Aguachapán Estamos en las minutas Mamanita Pero creo que no hay minutas Nos han afamado que las minutas aquí son muy deliciosas Esto está frente al centro escolar De aquí de San Lorenzo, Aguachapán Y pues vamos a ver si importa Vamos a ir a pedir una minuta ¿Qué quieres tú? Solo tiene tres sabores ¿Tres sabores? ¿Qué sabores hay? Leche con vainilla, rayán y loropo Ah, leche con vainilla está bien Sí, hombre Tiene rayán por favor Vamos a ver las minutas De aquí de Aguachapán Este es un bello municipio Hola mis amigos, San Lorenzo aquí en Aguachapán Y pues venimos a hacer un trabajito por acá Y aprovechando pues que estamos aquí en el mero pueblo de San Lorenzo Pues queremos compartirles unas imágenes Y pues ahorita vamos a disfrutar de una minuta Que aquí son bien famosas en este lugar Así que vamos a ver qué tal están mis amigos Nos han contado también de que en esta esquinita Allí hay un lugar donde procesan el jocote Ya que aquí el municipio de San Lorenzo Pues es un gran productor de jocote varón rojo Así se llama la variedad de ese jocote varón rojo En todos esos cerros pues cultiva mucho de ese jocote Y aquí es famoso porque hacen su festival del jocote Lo hacen en el mes de marzo Así que vamos a intentar venir para poderles compartir un video Y pues ahí hacen mermeladas Hacen jaleas de lo que es el jocote Nos cuentan que hasta hacen una jalea así bien picante Y estas son las calles miren aquí en San Lorenzo Ya les compartimos otros videitos por ahí de este lugar Por allá anduvimos cerca del río grande Lugar muy bonito mis amigos Donde se respira mucha paz y tranquilidad Aquí está el centro escolar miren Y pues ya vamos a disfrutar de la minuta Aquí está ya la primera Esta es la de que? La de Arrayán No esta es la de leche Leche Vamos a ver que tal que esto se ve rico mis amigos Esta minuta mis amigos Está súper deliciosa Uy ya estuvimos saboreando Y está bien deliciosa Y cuál es el precio de la minuta? Dólar Un dólar cuesta Y este de que sabor es? Este es Arrayán Pruébala a ver que tal Nos da el cifo bueno ¿Está bien Arrayán? Deliciosa va La verdad que es una minuta bien rara Porque el hielo pues se ve como que fuera sorbete Pero si está bien rico Está bien deliciosa Ya las minutas pues Estamos acostumbrados a ver Sobre el hielo así molido Pero esto está Como que fuera un sorbete Pero si está bien deliciosa Así que ya les recomendamos Que la vayan a disfrutar